El problema aquí, vamos a estar presentes para ver, le están arrojando pan, le están arrojando pan, están arrojándole pan a la autoridad, al alcalde, a los seguidores, acá hay un problema que se está, le están tirando pan en estos momentos al alcalde, es algo increíble, que es lo que está pasando, tener mucho cuidado con que se vayan a caer, se vayan a lastimar a algunas personas, mientras nosotros estamos en vivo y en directo transmitiendo en estos momentos el pase de la autoridad, ha sido recibido con panes, con botellas de agua, algo que lamentablemente parte de la población no está de acuerdo con el trabajo de la autoridad. Vamos, van a parar.